Bueno, en este video vamos a mostrar básicamente como obtener semillas de un árbol que a mi me gusta mucho, que es la araucaria, o también creo que se llama pino gracil, esta es la semilla. Vamos a limpiarla un poco. ¿Y qué se necesita para obtener esta semilla? Recolectar los frutos que da la planta, da como esta piña, este estilo de piña da, se lo deja que esté medio, que queda así medio negrito ya, se lo golpea, se lo puede golpear, así, ¿ven? Y ahí, todo esto son semillas, todo esto que se ve aquí son semillas de las plantas. Aquí se puede ver todas las semillas, es muy fácil obtenerlo, se hace así y se obtiene toda clase de semilla. Vamos a mostrar una vez más cómo se hace, el proceso es muy fácil. Yo lo que hice, las guardé en un ambiente seco, en un ambiente que no haya humedad, porque habían podado un árbol y habían quedado las piñas verdes, todavía no estaban maduras del todo. Entonces las dejé en un ambiente seco, para poder plantarlas después y obtener las semillas, ¿no? Dejar que se termine de desarrollar dentro de la piña, las semillas. Y después lo que hay que hacer, con estas semillas, plantarlas. Se separa cada semilla individualmente, aquí se las ve. Esta es la semilla. Y se planta en tierra, no más. Y ya tenemos un árbol. Es un árbol que da una sombra impresionante. A mí me encanta, personalmente. Pero, ya digo, demora muchísimo tiempo en dar este tipo de piñas y en empezar a dar semillas. Por eso, si viene una piña de estas, les recomiendo que la junten, porque es complicado conseguir estas semillas. Y nada más.